No, hombre, el Gael, una patada, sí. No, no, no sea así. Muy buenas noches, muy buenas noches. Qué gusto saludarla. Excelente, qué gusto verla con Gael participando en Premios Fama. Es muy significativo para nosotros y supongo que también para ustedes. Claro que sí, señor Chavana, de hecho no quería venirme. Fue algo, un sacrificio que hizo por mí, pues, hoy por ser día de las madres y se lo agradezco, la verdad. ¿Qué le pasa a la vaca? Pues es que acaba de cenar la vaca. Se me hace que es caballo, señor Chavana. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Ahora sí, ya valió.